Buenas tardes, vecinas y vecinos del barrio de San Icasio. Si os parece, vamos a dar comienzo a esta reunión de la Junta Municipal del Distrito de nuestro barrio de San Icasio, que se ha convocado en tiempo y forma para tratar el orden del día que todos conocemos y que vamos a empezar a debatirlo. Antes que nada, quiero que conste en acta, señora secretaria, mostrar mi agradecimiento a todos los miembros de esta Junta Municipal, compañeros míos, también del consistorio, que mostraron el día 19 del pasado mes esas condolencias y ese cariño y ese apoyo que tuvieron conmigo y con mi familia, con motivo del suceso tan dramático que pasamos, que pasé exactamente. Por eso quiero que conste en acta mi agradecimiento a todos ellos. Y sin más preámbulos, empezamos a debatir el orden del día. Y empezamos con el punto primero. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de diciembre del 2015. ¿Hay alguna cuestión, alguna intervención, algo que alegar al acta? Si no es así y si os parece, lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Punto segundo. Información sobre la programación de actividades de la Junta de Distrito de San Icasio hasta el 16 de marzo del 2016. Bien, todos los señores concejales disponen de esta información, que también se dio en tiempo y forma. Y si os parece, la podemos dar por reproducida y si no, paso a leerla. Bien, voy a pasar a leerla. Esto es un informe que emitió el jefe de sección técnica de la Junta de Distrito de San Icasio. Y dice así. Actividades desarrolladas en la Junta de Distrito de San Icasio del 16 de febrero al 15 de marzo del 2016. Viernes 19, a las 20 horas, en el Teatro José Monleón. Compañía Concha Bustos Producciones. Se celebrará la representación teatral Páncreas. Sábado 20 de febrero, de 11 a 14, 30 horas y de 16 a 0 horas, a 0, 1, perdón, a 1, de la madrugada. En el Teatro José Monleón, por la compañía Libecame Semen, habrá una representación teatral titulada Cuarentena. El domingo 21 de febrero, de 11 horas a 14, 30 y de 16 a 23 horas, continuará la misma representación con el título Cuarentena. Viernes 26 de febrero, a las 19.30 horas, en el Teatro José Monleón, a través de la compañía Abbey Road, representación teatral Beatles for Kids. Sábado 27 de febrero, a las 20 horas, Teatro José Monleón, organiza a artistas solidarios en gira, representación teatral. Sábado 5 de marzo, Teatro Monleón, por la compañía Morboria Teatro, representación teatral El Burgués Gentil Hombre. Viernes 11 de marzo, a las 20 horas, Teatro José Monleón, compañía Conduende, representación teatral Amor Lorquiano. Sábado 12 de marzo, a las 20 horas, Teatro José Monleón, compañía Illana, representación Chefs. Viernes 18 de marzo, a las 20 horas, Teatro José Monleón, compañía EIN Producciones, representación teatral Wintermere Club. Punto segundo de esta programación. Actividades en la Biblioteca Julio Caro Baroja, en el Centro Cívico Cultural José Saramago. Miércoles 10 de febrero, a las 18 horas, La Puerta Mágica, un taller sobre teatro de sombras para niños y jóvenes con discapacidad intelectual. El jueves 11 de febrero, a las 11 horas, se celebró una actividad, Piratas en la Biblioteca, fue un taller para grupos de niños de 4 años. El viernes 12 de febrero, a las 17.30, una actividad, English for Kids, fue un taller gratuito en inglés para niños de 6 a 14 años. Martes 16 de febrero, a las 11 horas, fue una actividad para bibliomayores, fue una sesión sobre la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Miércoles 17 de febrero, es decir, mañana, a las 18 horas, una actividad de Cuentacuentos, Cuentas Tú, taller de elaboración de cuentos para padres e hijos entre 4 y 6 años. Para el martes 23 de febrero, a las 11 horas, una actividad, Aserrín, Aserrán, que es un taller de pequeños cuentos por teatros de Títeres, El Retablo de la Ventana. Para el martes 23 de febrero, a las 18 horas, actividad Bebeteca, es un taller de elaboración de cuentos para padres e hijos entre 4 y 6 años. Miércoles 24 de febrero, a las 17.30 horas, una actividad Club de Lectura, es un taller con el título Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith. El jueves 25 de febrero, a las 10 horas, una actividad Círculo Abierto de Lectores, es un taller para compartir experiencias en torno a sus lecturas. El jueves 25 de febrero, a las 18 horas, una actividad, las tardes en la biblioteca, es un taller Miau Miau, que es un cuentacuentos infantil por Israel Ergón. Los días 5 y 19 de febrero, hay una actividad de libros de cine, que será un taller para centros escolares. Y los días 3, 10, 12, 17, 18 y 24 de febrero, habrá una actividad Libro Ilustrado, es un taller para centros escolares. Y los días 2, 4, 9 y 16 de febrero, es una actividad Experimentos de Libro, que consta de un taller para centros escolares. Bueno, pues esta es la programación, como he dicho, que consta desde el día 16 de febrero al 15 de marzo de este año. ¿Alguna intervención sobre este asunto? ¿Alguien más? El señor Diego tiene la palabra. Yo creo que no hace falta el micrófono, ¿no? Solo una cosa, al igual que en otros plenos de la Junta de Distrito, siempre hemos pedido que en esta relación se diga cuáles pertenecen a la Junta de Distrito, cuál es el área de Cultura, cuál es el área de Educación y de qué partida. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues ahora en el punto cuarto hablaremos de eso. Ah, perdón, perdón. Don Francisco. Sí, sí. Sí, nuestra... Era algo conocer dentro del programa de actividades, cuáles en concreto estaban destinadas al tema del 8 de marzo, de la mujer. Bien, ¿alguna intervención más? Bueno, le decía al señor Diego que ahora en el punto cuarto informaremos sobre los nuevos proyectos de la Junta del Distrito de Sanicación. Y para el día 8, la verdad es que la Junta no hemos previsto nada porque esto siempre hemos entendido desde la Junta y desde cualquier otra Junta que son actividades que se encarga de ello la Delegación de Igualdad. Siempre ha sido así y siempre hemos actuado de esta manera. Sí que colaboramos con la Concejalía y de tal manera que nuestras actividades propias como tal, en fin, están como cedidas en cierto modo por no contraprogramar con la Delegación de Igualdad. Y evidentemente parte de algunas de ellas se harán, por ejemplo, la representación teatral se hará aquí y charlas aquí en el Saramago. Que por cierto, me parece que ya está editado el cartel de la obra de teatro que se va a hacer aquí en el Saramago. No sé si se ha publicitado, pero vamos, verlo lo he visto. Y a la par que se hace el teatro, en la representación teatral se harán charlas que también se impartirán aquí en el centro nuestro, en el centro de la Junta. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si os parece pasamos al punto tercero. Información de los gastos del presupuesto de la Junta en 2015. Bien, también os hemos hecho llegar el informe que especifica los gastos realizados por la Junta en el ejercicio 2015 y las partidas correspondientes. Si os parece bien las leo y si no nos damos por enterados porque todos tenemos esa información. Bueno, yo creo que se ha enviado esta documentación a todos los grupos. Sí, sí. No, no, ya, ya, ya. No, no, ya, 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 ya. Ah, sí, no, ya, 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 ya. Que sea poco. Pero vamos, si queréis, yo las leo, eh, leo las partidas si queréis, eh, y las cuantías. No, 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 señor. ¿Eh, no? Bueno, nosotros sabemos todos de qué hablamos. Bueno, pues entonces... La palabra es el señor De Diego. Esto no nos vale nada. Cuando tenemos la información, queremos tener la información de lo que se ha gastado de una manera un poco más detallada. Porque esto y nada es básicamente lo mismo. Ese era el objetivo cuando hicimos la pregunta. Es decir, queremos saber los gastos de la Junta de Distrito, no la partida genérica. Sino que se había gastado cada uno de, digamos, euro a euro de lo que se había gastado la Junta de Distrito. Y obviamente esto no nos puede ver ninguna de las dudas. Yo creo que de nuestro grupo ni de ninguno de los grupos que estamos aquí presentes. Señor Decado. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Incidir en la falta de transparencia de estos datos es una información muy poco informativa. Es decir, no explica nada o se pretende explicar que quedamos como estábamos. Es decir, hablar genéricamente de cifras sin un mínimo desglose, yo creo que quizás ha sido sin mala intención. Y agradeceríamos que en el turno ahora de la presidencia se detalle en cada una de esas partidas. Cuando se habla de 54.000 euros de gasto funcional, 18.000 de festejo, estoy hablando un poco de memoria. Aquí lea alguien 54.000 euros en festejo, clave funcional. Pero festejos en qué? En conciertos, en actividades, en subvenciones, luego actividades culturales y deportivas, 14.000. Es decir, algún partido de fútbol, de hockey, de básquet y luego otras transferencias, entidades de 1.120 a quién y para qué. Yo creo que es mucho decir que esto es un informe. Por lo tanto, cuando nos solicitaríamos un mayor detalle y un informe entendemos que merezca el nombre de tal. Gracias. Señor Blanco. Sí, no voy a repetir lo que han dicho los dos compañeros porque es lo mismo. Y simplemente es significativo que el título del tercer punto y del cuarto y del quinto es información de información de él. Nosotros preferimos que tenga esto un cambio de formato y que tenga otro carácter de debate, de diálogo y demás. No simplemente que vengan a informar y ya está, sino que se cuente que haya participación de verdad y si no disponemos de la información, pues no podemos debatir, consensuar, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿alguna intervención más? No voy a decir lo mismo que los tres, voy a repetir, sí, voy a repetir lo mismo que los tres. Entonces, información, pero no genérica, sino detallada, para conocer los datos, nada más. Muy bien, pues yo, evidentemente que paso a leer ahora mismo la información detallada. Esta información, como saben todos los concejales, están a su entera disposición en la delegación. Ah, ¿y lo sabemos? Sí, sí, todos, todos. Todos saben que están a su entera disposición. Señor presidente, ¿nos puede dar una copia? En este momento se van a fotocopiar y facilitarnos a los grupos para poder consultarlo también. Sí, ahora mismo, cuando terminemos, bajamos a la unidad y pueden consultarla perfectamente, sin ningún problema. Yo creo que partimos de un error de base, y es cuando hacemos una pregunta, para que se nos dé una información, no es que vayamos allí. No, vamos a ver, vamos a ver. La pregunta era bien clara, ¿en qué partida se destina? ¿Cuál? Con un detalle. Sí, sí, sí. Si nos da esto, y lo que quiere es no ser transparente, me parece bien. No, no, no. Si lo que quiere es ser transparente, lo que no puede hacer es, ahora bajan abajo y lo ven. No, 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 no. La transparencia y eso no lo considero que son iguales, ni siquiera parecidos. Vamos a ver, señor Diego, aquí tenemos una discrepancia de base, y yo soy el primero que la tiene, permítame que le diga. Soy el primero que la tiene. Yo tengo muy seriatudas que este tipo de información se pueda dar libremente a todo el mundo. La tengo yo. A los concejales. Claro, claro, a los concejales. Si es así, los concejales deben también indicar por qué y para qué y qué van a hacer con ese tipo de información. Me permiten que hable, me permiten que hable, pero me permiten que hable, me permiten que hable y que yo me explique. Personalmente yo no tengo ninguna duda y ningún problema en darle esta información a nadie, pero sí tengo mis dudas en las consecuencias que pueda tener. Eso sí, tengo mis dudas. Yo he consultado con los señores habilitados y ninguno me dice que se tenga que hacer. Ninguno. Tampoco me dicen que sí, ¿eh? Ninguno. Ni que no. Tampoco me lo dicen. Ahora bien, lo que sí me dicen es que siguiendo las pautas de la Agencia de Protección de Datos, como por ejemplo hace el señor secretario, don Pedro Bocos, cuando vamos a recibir o a solicitarle alguna información, como algunos de ustedes saben, les obliga a firmar un papel como que consulta, por qué consulta, para qué consulta y qué va a hacer con esa información. Eso es lo que me dicen. Yo no tengo ningún problema en hacer 70 fotocopias y distribuirlas a todo el mundo. Ningún problema. Pero sí tengo ese problema a la hora de cuestionarme si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque esto es información que no sé si hasta qué punto puede estar a disposición de todo el mundo. Por la buena. Bueno, si me permitís... Sí, sí, lo leo. Lo digo de menor a menor. Sí, pero bueno, yo no me puedo hacer responsable de lo que cada cual pueda anotar o pueda... Si me permite, si me permite. Dos, tres cosas. Uno, primero, soy el portavoz de esta Junta de Distrito. Con lo cual tengo derecho, yo, igual que el resto de concejales, a pedir la información y usted a facilitarmela. El uso que yo quiera hacer es responsabilidad mía, no suya. Sí, perfecto. Con lo cual, si yo hago un uso, digamos, ilegal, ya seré yo responsable. No usted. Pero usted me la tiene que dar a mí. Con lo que no sé dónde quiere llegar es con las consecuencias que tendría... Las consecuencias, en todo caso, serían para mí, nunca para usted. Del uso irresponsable que yo haga. ¿Vale? Pero es que además hay un dato. Es decir, mensualmente se mandan a todos los grupos la ejecución del presupuesto. Sí. Y usted no la niega. Sí. Hombre, se lo estoy pidiendo y usted no la niega. Mensualmente se mandan a todos los grupos la ejecución del presupuesto. Yo le estoy pidiendo la de esta para no tener que ir al presupuesto general, ir buscando partida por partida. Y dentro de esas partidas, ¿qué se ha hecho aquí o qué no se ha hecho aquí? Y además, porque aquí hablan de festejos, de actividades culturales y otras transferencias de entidades. Solo por facilitarlo. Si nos quiere complicar la vida en aras de esa transparencia mal entendida, nos complica la vida y nosotros iremos a eso. Pero no tiene ningún sentido. Es decir, entienda que lo que estamos pidiendo, yo creo que todos los concejales, no sé si es en áreas de la transparencia o en aras de nuestro trabajo. Nuestro trabajo es pedir información y usted no la tiene que dar. Sí, sí, sí. Si nosotros hacemos un mal uso, ya seríamos responsables nosotros. Pero no entiendo cuál es la dificultad de darnos esta información. Sí, sí. A no ser que no la quiera mandar. No, no la quiera mandar. No, obviamente, con su permiso, presidente. Y lo que me parece decir que usted quiera defenderlo... Si es que se la lea aquí es peor. Que usted quiera defenderlo indefendible. Porque si hubiera algún problema de protección de datos, alguna información que fuera tan sensible que no se pudiera facilitar de una manera a los concejales, que nosotros no somos cualquier ciudadano, estamos hablando de concejales, cargos electos, en la misma información, en el mismo orden del día en que se nos ha facilitado, pondría en un asterisco, en un apartado, el detalle, lo podrán ustedes observar o llegar a la Junta de Distrito, o en tal sitio, o en tal sala, o en tal delegación, podrán ustedes ver el detalle que por cuestiones de protección de datos así manifestados por el secretario, la titular de la oficina de apoyo o el habitado que sea, no ha podido verse. Porque usted no ha aportado absolutamente nada. Nos dice información de, nos ha dado esta hoja, y ahora usted quiere leernos lo que se supone que no nos puede dar. Es decir, está grabado delante de todo el mundo, lo va a poder ver un millón de personas, lo puede ver alguien de Australia, y resulta que eso, que usted no nos puede dar, lo va a decir ahora de viva voz y va a quedar grabado para todo el mundo. No se da cuenta usted que es un contrasentido. Es decir, yo creo que lo suyo es que, mire, se nos ha escapado, no hemos hecho la transparencia, no la hemos llevado a cabo, ha habido un error en la comunicación entre nuestros órganos y nuestros funcionarios, por lo que sea, y no hemos podido tener la información a tiempo, porque veo que usted sí la tiene. Es decir, y no se la hemos podido facilitar al resto de concejales. Si no, usted aquí está haciendo, vendiéndonos gato por liebre, y cualquier cosa menos transparencia, y cualquier cosa menos información. Usted lo que está está tomando el pelo a los vecinos, y tomando el pelo a los representantes electos de esta corporación. Bueno, sinceramente, señor Martín de la Sierra, no defiende usted lo indefendible. Si tuviera usted un sentido de la información para todo el mundo, lo primero que tendría que hacer ahora mismo es hacer unas fotocopias de lo que usted tiene ahora mismo y entregárnoslo a todos, antes ni siquiera de empezar a hablar. Y luego ya, si quiere, continuamos con el punto. Pero mire, señor Luis Martín de la Sierra, lo que usted está haciendo, además hoy, tristemente, para usted está siendo grabado, es hacer el ridículo. ¿Ha terminado ya? Vamos a ver. Señor De Diego, usted fue miembro del equipo de gobierno anterior, de la legislatura anterior, y así nos trataron a nosotros cuando fuimos oposición. Ah, bueno, se corre mancha de los... No, 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 por revancha no, por revancha no, por revancha no, y eran las mismas explicaciones. Exactamente las mismas. Y ahora, exactamente las mismas. Y ahora parece ser que no las acepta. No hay ningún problema, yo no les estoy negando ninguna información. Absolutamente ninguna información. Simplemente les estoy diciendo que esta información está en la delegación. En todas las delegaciones, no solamente en la mía, en todas. Nada más les estoy diciendo eso. Ahora bien, de la misma manera que yo he ido a pedir información al secretario, y me ha hecho firmar un papel, como les he dicho, pues tampoco veo ningún inconveniente en lo demás. Usted, como concejal, evidentemente que tiene derecho a la información, pero también... Decreto dictado por el concejal delegado de Hacienda y Patrimonio. Que sí. A la Junta de Gobierno y te lo dan. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. Y usted, una hoja con cuatro papeles, por revancha no nos lo da. No, que no es revancha. No se ha quedado claro. Que no es absolutamente ninguna revancha. Y es más, si usted cree que con esto se va a hacer un, no sé, una montaña, porque no es para tanto, no es para tanto, se le facilita, si no va a pasar nada. Simplemente que le quiero decir que, le quiero decir que este tipo de procedimiento, pues yo no lo veo muy coherente. Yo no lo veo coherente. Y a mí nadie me dice que se haga así, oficialmente. Nadie me lo dice. Nadie me dice lo contrario, ¿eh? Es verdad. Nada más. Ahora, si, de verdad, que si usted cree que esto es ocultar algo, no hay nada que ocultar. Y, de hecho, como bien ha dicho el señor Delgado, se está grabando y todo el mundo lo puede hacer. Pero, o puede hacer uso de estos datos. ¿Se da cuenta la incongruencia de no se lo puedo dar, pero lo puedo leer en público? Sí, perfecto, perfecto. Pero, ¿qué quiere que le diga? No forma parte de mi voluntad lo que puedan hacer los demás. Yo simplemente cumplo con mi deber, que es proteger, creo yo, unos ciertos datos. Creo yo. Pero si es que no hay ningún dato que nos vaya a proteger la ley de protección de datos. Bueno, perdone, perdone. Y, señor Delgado, vamos, el ridículo y tomar el pelo, la verdad, no es así, ¿eh? No es así. Yo no sé por qué saca usted esas opiniones. No lo sé. Puede ser que esté, puede ser que usted, incluso no comparta lo que yo estoy diciendo, que seguramente es así. Pero de tomar el pelo, aquí a lo mejor el que viene a tomar el pelo es usted. A mí, sé que se está grabando, claro que sí. Y sé que hay muchas maneras de obtener documentación. Claro que sí. Y usted bien sabe cómo se hace. Se lo digo y lo está grabando. Por la vía que sea. Sí, sí. Si yo no hablo de eso. Yo hablo de una cierta responsabilidad a la hora de utilizar estos datos. Por mi parte, nada más. Pero no hay ninguna intención de ocultar. En absoluto. Bueno, es igual. Esto... ¿Nos puede facilitar una fotocopia antes de que empiece para que lo podamos leer a la vez que usted lo está leyendo en alto? Van. ¿Se lo podían facilitar? Sí. ¿Que te estás enrocando el béis en una cosa? Que no tiene sentido. Vamos, más que nada, porque si la ejecución de presupuestarias no la pasan por correo electrónico, no entiendo que desde aquí de la Junta no se pueda pasar con el mismo sistema. ...de empresas y importes que tienen detrás de los condeniales y hacen mal uso, que dan una responsabilidad a los condeniales. Claro. ¿La información de la resolución de presupuestos? ¿Se alborrador de la cara que debería ser público para todos los vecinos? ¿Dónde los domicilios o datos de la persona que se han protegido? ¿Datos de la persona que se han protegido? ¿Datos de la persona que se han protegido? ¿Qué movimiento tiene esta partida? Pero no todas las partidas. Esto es lo que... ¿Qué le parece si lo dejamos sobre la mesa y lo... No, 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 no se preocupe, que vamos, ha ido ya por la fotocopía. Ah, vale, vale, vale. Ha ido ya por la fotocopía. Que pensé que estábamos dilatando esto. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Si esto tampoco va más allá y no hay ninguna otra intención, salvo aquellos que quieren ver, claro, o piensan que... Pues lo está poniendo usted muy fácil para que apresemos eso. Sí, ya lo creo. No, 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 es igual. Ya viene pensado. No, no, ya viene pensado. No hace falta que lo ponga yo. Sabíamos lo que venía en este punto. Ya viene pensado. Ya viene pensado. Y cree el ladrón que todos son de su condición. Pero no hay nada que ocultar, de loco por mi parte, ni mala intención tampoco. Ahora, pues yo que sé, un poco de inseguridad sí, porque yo no soy leguleyo, ni soy magistrado, ni nada de eso. Y a mí esto me produce estupor, porque no es solamente esto. Son mil cosas que saben ustedes que piden y que no se pueden entregar así por las buenas. Que es lo que me dicen a mí, ¿eh? Es lo que me dicen a mí. Sin entrar a debatir. Es decir, hay ciertas cosas, que son las adjudicaciones públicas, que son públicas. Con lo cual, cualquier persona, si se mete en el perfil de contratista, o además, puede sacar la información. Es decir, que no estamos revelando nada que no se pueda dar. Si la información que le estuviera pidiendo es el dato de una persona concreto, con su calle, su DNI, no sé qué, entendería que hubiera cierto miedo. Pero es que no estamos pidiendo... De hecho, no estamos hablando que nos diga el CIP de la empresa adjudicataria de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De verdad lo dije esto para el CNI? ¿Sí? Bueno, pues continuamos con el desarrollo del Pleno. Aquí tienen ustedes las tres partidas con los gastos especificados. Mientras le echan un vistazo a los documentos, si creen conveniente o oportuno, podemos esperar. A ver, podemos esperar unos minutillos. Señor presidente, después de leerlo cinco veces, ¿cuál es el dato privado o personal que quería...? No, ya está, ya está. Ya lo he cerrado con la señora secretaria, que me ha asesorado. ¿No la ha podido asesorar antes para ver esta información? ¿Usted no ha podido pedir ese asesoramiento? Sí, tenemos nuestras dudas, pero me ha dicho que no. Esas dudas se pueden disipar, por lo tanto, esto ya se da por debatido. Lo doy por debatido, sí. ¿Alguna intervención? Sí, una duda. Supongo que tendrá alguna razón administrativa, no sé si nos puedes ayudar. Justo en lo que es Gala de Magia 2014, importe de 19.000 euros, es el único caso en el que no tiene expediente de plica ni RC. No sé si es mejor por la fecha, el 30 de diciembre, y por cuestiones de contabilidad no se ha podido hacer adecuadamente, o porque no ha ido por expediente de plica ni por RC y se ha hecho de otra manera. No, sí, sí, sí. Sí tiene. Sí tiene. Tiene RC y tiene plica, sí tiene. Tiene porque lo he firmado, vamos. Lo he firmado. Lo he firmado. Sí, sí tiene. Entonces, la pregunta es por qué no aparece el número de expediente en ese caso y en los de alquiler de sonido y luces, luego de multiva, ni en el ruta de Mago Corp. Señor presidente, en diciembre de 2014, si la fecha está bien, usted no era concejal de la Junta de Distrito, no era presidente de la Junta de Distrito. De festejo de festejos. De festejo de festejos. Bueno. Si es el 30 de diciembre de 2014. Sí. Si es el 2015, será otra cosa, pero es que no sé si la fecha está bien o más. Claro, eso es un error también puede ser de fecha. No, 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 no. La 2014 la pasará. Claro. ¿Qué lectura se le ha dicho? ¿La magia ha habido de 2014 o de 2015? Claro, pero si el presupuesto de 2015, que sea 2014 y la ha empezado de 2015, no sé. ¿Qué es el segundo? No. 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 Ya que el punto es informar, nos podemos informar, presidente, porque es que nos estamos autoinformando y usted no nos informa absolutamente nada. No lo entiende un reproche, pero que si es la Junta de Distrito, supone que es el más conocedor de lo que pasa en la Junta de Distrito, y no debemos hacernos preguntas retóricas o al aire de qué significa esta partida y a qué obedece, sino que el presidente nos alumbrara, nos diera luz sobre estas cuestiones, pero nos está dando oscuridad y tinieblas. Bueno, pues no se preocupe, que nos va a ayudar todavía más nuestro técnico, jefe de sección de la Junta de Distrito de San Icasio. Tiene… En la gala de las que hay en 2014, como ya han dicho, es fecha 30 de diciembre. El expediente es un expediente que corresponde a la delegación de Céspedos, porque fue lo que organizaron el hecho. Y la partida es una partida que correspondía a una partida que nos dio la delegación de Hacienda, que yo en estos momentos, cuando se hizo el ajuste de las partidas y el informe de este presupuestario, no la teníamos, porque no era una partida que manejaba la Junta de Distrito, una partida que proporcionaba Hacienda en ese momento, que ha sido la que ha gestionado todo el tema del pago de la gala de magia del 2004. Igual ocurre con las otras dos partidas que nos han puesto la aplicación de la reserva de crédito. Todas tienen reserva de crédito y todas corresponden a un expediente clica, pero que yo en este momento, cuando consumo los datos, para poder analizarlos, no los encontramos. Pero existen y están pantalizados y tienen su partida correspondiente. ¿Tienes alguna duda? Sí. Adelante, adelante. Sí, porque si es el presupuesto año 2015, no sé por qué aparecen datos de diciembre de 2014. Porque fue la última actividad que se hizo en el 2014, pero que se abonó y se pagó por factura correspondiente al 2015. Bien, pues entonces... Porque el presupuesto de las actividades no se cierra hasta que no se presenta la factura. La factura que se realiza es una actividad del 30 de diciembre, 31 de diciembre fiesta, 1 deero fiesta, entra el presupuesto, la factura, dentro del año 2015, porque ya... ¿Y 18 de diciembre también? La de 18 de diciembre seguramente ocurría lo mismo, que a la hora de abonar la factura sería correspondiente... 19, 20, 21... No, no. No, pero el 30... La de 18 de diciembre termina, se factura cuando se termina. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo del... ¿Cuál es la que me ha dicho usted de...? No, que hay... La del 30 de diciembre la puedo entender, porque evidentemente estemos muy cerca del año, pero las de 18 de diciembre ya son bastante periodistas. La de 18 de diciembre son las construcciones de la vida y actividades de rey, y reyes, y los reyes son el año siguiente, o sea, corresponde al 2015 en este caso. Pues son actividades que comienzan algunas en el 2014, pero la terminación, la finalización de la última actividad corresponde al año siguiente, 2015, que es cuando se ejecuta y se realiza la facturación. Entonces ya se carga no el presupuesto de 2014, sino se carga el presupuesto de 2015, porque es campaña Navidad y Reino. Coge parte del 14 y parte del inicio del 15. Pues ante esto, mi pregunta es qué facturas hay pendientes del 2015 que se cargarán en el presupuesto 2016, que aquí no aparece, y con los datos que aquí se ve, la única actividad financiada por este gobierno en esta nueva legislatura es el concurso de pintura y el pasacalles. Absolutamente nada más. Es decir, que después de seis meses de gestión del gobierno socialista en la Junta de Distrito de San Icasio, las dos únicas actividades que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Socialista, que queda unida y del concejal no adscrito, es pintura y pasacalles. Y luego pendiente, que no sabemos, que tampoco la información no nos la suministran, porque mientras sí que nos dicen las facturas del 2014 que se han cargado el presupuesto de 2015, estamos a 16 de febrero de 2016, tampoco nos facilitan que facturas del 2015, si es que hay alguna, se va a cargar el presupuesto de 2016. Es decir, vamos, es que estamos en un punto que será mi información, y con todos mis respetos, cualquier cosa menos información. Y se ofenderá usted, señor Luis Martín de la Sierra, pero si antes le he dicho que nos estaba tomando el pelo, ahora digo que nos está tomando doblemente el pelo. Y no solo a nosotros, sino a todos los presentes en esta sala, y a todos los que encima hoy nos puedan ver por internet. Es decir, yo creo que estamos dando un poco de vergüenza ajena a una ciudad de 200.000 habitantes, de 200.000.000 de presupuesto, que para informar de una cosa tan sencilla, que no llega ni a 100.000 euros, es que haya esta opacidad y está, en fin, de esta chapuza a la hora de explicarse, sinceramente. El 2015 están todos a un lado. Es decir, las cuentas que vienen aquí, vienen a fecha de 2015. Porque las actividades que se hayan hecho en Navidades del 2015, son Navidades y Reyes que se pagarán en el 2016. ¿Y cuánto es? Está todavía la programación veniendo por cerrar. ¿Pero los Reyes ya han terminado? Sí, los Reyes, sí. Yo la cantidad exactamente que hay que hacer en este momento por facturar del 2016, no lo sé. Se lo puedo decir mañana si quieren. Estamos hablando de los gastos del 2015. Los gastos del 2015 vienen aquí contemplados. Esto es lo que se ha gastado por esta Junta de Distrito en el 2015. Eso no quiere decir que solo se han hecho esas actividades. Se han hecho más actividades dentro de la Junta. Pero con el presupuesto de la Junta y pagado por la Junta durante el año 2015, a estos han sido los gastos. No va a haber ni una factura más, ni un gasto más correspondiente al 2015. Todos los gastos que se vayan pagando, se han creado, con motivo de la campaña de Navidad y Reyes, corresponderán al 2016. Estoy entendiendo esa factura. No, no sé si es fácil. Estoy entendiendo. Sí, sí. Hay facturas pendientes, los que no sabemos cuáles, ¿no? Ni por qué importe. No, no, en el 2015 no. Sí, que se bajarán en el 2016. Pero la actividad del que se han hecho en el 2015... Vamos a ver, la programación correspondiente a diciembre. Que dentro de la campaña de Navidad y Reyes, que se han emitido las facturas en el 2016, son las que se empezarán a contabilizar para el 2016. Y que a día de hoy se desconoce cuál es el error. No, no, si las son otros, no se desconoce el error. Si su juez también... Oye, la Junta. No, pero la Junta no es el informe. Que la Junta es hoy, y el punto que dice la Nación es hoy. Yo lo agradezco, y no es un reproche a usted, que es el último responsable. Pero creo que aquí hay que venir preparado a estas cuestiones, ¿no? Y que cobramos para dar una imagen solvente. No para esta chapuza. Para el 2015, no lo gasto... Y viene aquí lo que nos vamos a gastar, lo que nos estamos gastando, desde el 2 de enero del 2016 hasta el 18 de febrero del 2016, eran los gastos del 2015. En el año 2015, la Junta de Distrito, si están... Aquí en la Junta de Distrito, si están... Aquí en la Junta de Distrito, si están... Bien. Bien. Tiene la palabra el señor Blanco. Yo, por una cuestión de método, rogaría que todos los puntos que se vayan a tratar nos facilitasen la documentación con un par de días, por lo menos, de antelación, porque aquí en la Junta de Distrito se trata de que los diferentes... El local vecino de distintos grupos municipales, una de nuestras tareas es fiscalizar la labor del Gobierno y difícilmente, en un minuto, leyendo esto rápido, vamos a poder fiscalizar la labor del Gobierno, que es donde aquí es el máximo órgano de representación, pero voy más allá, no solo fiscalizar para ver si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, sino hacer aportaciones, porque va a pasar lo mismo en el punto cuarto. Información de los nuevos proyectos de la Junta de Distrito. Pues yo no tengo información de qué proyectos son. Si lo hubiese recibido con dos o tres días de antelación, es posible que le hubiésemos podido aportar también ideas para mejorar esos nuevos proyectos y demás. Entonces, yo, por cuestión de método, rogaría que nos proponemos información no solo para fiscalizar, que es nuestra labor, fiscalizar la labor del Gobierno, sino también hacer aportaciones. Es una cuestión de método que, por favor, nos detalle la documentación y la información de los puntos que se van a tratar en el orden del día. ¿Alguna intervención más? Bueno, vamos a ver. Señor Blanco, esta información la conocen ustedes desde hace una semana. Desde hace una semana se envió por correo electrónico a los grupos. Hace cinco minutos. No, eso no. Eso no. Eso no. Pero también le digo otra cosa. Usted sabe que el procedimiento que aprobamos en el último Pleno de reunirnos el lunes antes de la semana del Pleno para reunirnos los portavoces y tratar estos asuntos, no vino nadie. Disculpe, eso. No vino... No vino... Entiéndame, 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 entiéndame. Entonces, hablamos los que vinimos para cerrar un calendario y dijimos, y dijimos, vamos a presentar el orden del día. Sí. Si ustedes consideran que ese orden del día se pueda modificar porque se introduzca o no se introduzca algún punto más, lo hacemos y lo debatimos. Y usted con copia al señor, no sé si ha sido a él, ha recibido un e-mail solicitando información de este punto tercero y punto cuarto que he redactado yo con mis propias manos, solicitando información del punto tercero y punto cuarto porque no tenemos esta información, porque esto, lo que está hablando anterior Pleno... El día de febrero el Pleno recibió la información para el pleno. El día de febrero. Digo, no sé eso, no sé eso. Claro, pero eso y nada es lo mismo. Eso se lo va a dejar a la hora. Bien. Todos los puntos del orden del día, la documentación para el pleno, el día de febrero se ha convertido por... No estoy refiriéndome a esto. Ya, pero bueno, pero... Señor Blanco, en que si hubiese algún problema, alguna duda, alguna incidencia, alguna sugerencia, lo íbamos a tratar previamente, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y esto, esto también lo sabe la concejala representante Dulé. Como he considerado que nos faltaba información referente al punto tres y al punto cuarto y no podemos venir aquí en blanco, yo vengo aquí en blanco en el punto tres y al cuarto. Bien, bien, bien. Por eso, por una cuestión de método, solicito que por lo menos con un día o dos de antelación... Seguramente, si hubiese... Para que haya aportaciones de más, que nos proporcionen más información o información más detallada de las que nos proporcionan. El punto cuarto yo no tengo nada. Bien, bien, bien. De hecho, se han introducido algunos puntos más debido al procedimiento que montamos. Se han introducido, no hay ningún problema. Si una cosa lo quita la otra. Exacto, exacto. Y, bueno, referente, yo creo que aquí no estamos tomando el pelo a nadie, a ningún vecino, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Y estamos trabajando como el que más. Ahora bien, aquel que habla y dice imprecisiones, pues a lo mejor se puede tachar de mentiroso. No estamos hablando de un presupuesto de 200 millones para Leganés. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un presupuesto de unos 100.000 euros, si no me equivoco, del distrito de San Nicacio, que lo estamos explicando, pues como ha sido. ¿Gustará más o gustará menos? Pero no. Quien toma el pelo a los vecinos es quien dice eso. Igual que dice una ciudad de 200.000 habitantes que tampoco. Hay que hablar con precisión. Eso es tomar el pelo. Lo otro no. Lo otro son cuestiones, como dice el señor Blanco, que se pueden ajustar, más o menos, evidentemente que sí. Y si alguien tiene, insisto todavía, alguna duda o algo que crea que pueda mejorar el método que hemos establecido, pues que lo diga y lo acogemos, que no hay ningún problema. Ningún problema en absoluto. Podrá haber discrepancia de los números, de las partidas y no sé qué. Pero que esto está gastado como se ha gastado y que todos los vecinos de San Icasio lo han disfrutado, esto no cabe ninguna duda. Absolutamente ninguna duda. Así que no estamos aquí tomando el pelo. Nosotros, por lo menos yo, y el señor técnico que nos acompaña y nos ha dado la explicación, que creo que ha sido bastante ilustrativa. Otra cosa es que ya se venga predispuesto a no escuchar y a no entender. Bien, pues debatido este cuarto punto, pasamos al cuarto. Pasamos al cuarto punto. Información de los nuevos proyectos de la Junta de Distrito de San Icasio a realizar en 2016. Pues bien, este cuarto punto, también, este informe, me imagino que lo tenéis todos vosotros. Si queréis, ¿no? Sí o no. Este se ha enviado también. Se ha enviado toda la documentación. Toda la documentación se ha enviado. Pero vamos, si queréis la leo. No, que no hay ningún problema. Y hacemos fotocopias, si queréis. ¿Vale? Bueno. Bueno. Entonces, no sé, si queréis que lea el informe o pasamos directamente a alguna intervención que pueda haber. Sí, solo dos preguntas. Si nos parece buena idea, lo de hacer en el junio de verano, entiendo que será aquí, sobre todo en la plaza del Milenio o la zona, o sus alrededores, tampoco nos queda muy claro dónde lo pensaba hacer, si lo pensaba aquí o no. qué coste va a tener este proyecto y si se va a licitar, si se va a adjudicar de manera directa o cómo lo pensaba hacer. Pues, vamos a ver, estamos recibiendo propuestas, tenemos un par de propuestas. Todavía no tenemos, como queda algo de tiempo, sabemos que lo vamos a hacer, porque hay propuestas y hasta incluso diría que hay demanda. Lo vamos a hacer. Ahora, vamos a ver cómo. No lo tenemos muy definido todavía. Esta es la verdad. Queremos cerrar este asunto la semana que viene. Pero no lo tenemos todavía definido al 100%. ¿Alguna intervención más? Bien, pues pasamos, si os parece, al punto quinto. Información sobre la apertura de la sala de estudios de la Biblioteca Julio Carvanoja durante los sábados y domingos de 10 a 22 horas, inicialmente de febrero a julio. Esta es una demanda que ha ido creciendo en estos días y que rápidamente nos hemos puesto a trabajar para dar solución a la misma. Porque la verdad es que a mí me impactó mucho que se me acercaran dos estudiantes de Leganes y me dijeran que para poder estudiar y tener un poquito de tranquilidad y de concentración se tuviesen que ir a estudiar a la Biblioteca de Alcorcón. En cuanto que supimos realmente cuál era el problema, que no era cosa de un alumno o de una persona, sino que era de varias, inmediatamente actuamos y, bueno, este fin de semana pusimos en marcha la sala de estudios de la Biblioteca Julio Carvanoja, o sea, la de este centro, en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo. Y esto lo vamos a mantener hasta el mes de julio. Nuestros jóvenes, porque así lo comprobamos, casi todos eran jóvenes, tanto el sábado como el domingo tuvo una afluencia casi del 100% la sala y todos eran muchachos y muchachas que venían, pues eso, estudiantes. Lo vamos a mantener hasta el mes de julio. Evidentemente, sin perjuicio de la ampliación que se suele hacer y venimos haciendo durante los meses de exámenes que se abrirá también la Biblioteca del Julián Besteiro y veremos si podemos el Rigoberta Menchú. Pero, en principio, vamos a asegurar a todos nuestros vecinos y vecinas que deseen una sala de estudios permanente todos los fines de semana, en horario de 10 de la mañana a 10 de la noche, sábados y domingo. Solamente sala de estudios. Este fin de semana seguramente vayamos a cambiar la ubicación porque tenemos una actividad que va a ocupar todo el centro y además coincide con el sábado y el domingo. Vamos a hacer el traslado coyunturalmente a la biblioteca del Julián Besteiro para el próximo fin de semana. Este punto viene también a colación de lo que decía el señor Blanco, que se introdujo pues eso, considerando que el orden del día no estaba cerrado y como no estaba cerrado atendimos la demanda de estos dos vecinos, nos pareció correctísimo, por supuesto que sí, y lo incluimos en el orden del día. Pero así hubiese podido entrar cualquier otro punto que hubiésemos estimado conveniente, sin ningún problema, tanto nosotros como los señores concejales. ¿Alguna intervención sobre este punto? Señor Delgado. Sí, lo corté no quita lo valiente y nos parece una buena iniciativa que los fines de semana se pueda abrir esta biblioteca sala de estudio de Julio Caro Barroja. Pero nuestra pregunta es cuánto personal se va a disponer para esta cuestión y cuánto va a poder suponer económicamente, o que se pone una cantidad de 2.000 euros, pero no habla de cuánto personal en concreto va a ser el que se va a encargar de esta cuestión y cómo se va a cubrir. Es decir, con conserjes, se va a hacer algún tipo de contratación, se amplían los horarios de esos conserjes, se cambian las horas, si va a ser suponer eso la merma de conserjes en otros servicios, a lo mejor los perdemos en pabellones deportivos o en instalaciones de otro tipo, un poco que se nos aclare esa cuestión. Es decir, que no desvistamos a un santo para desvistir a otro. ¿Alguna intervención más? Señor Delgado. Sí, nosotros también nos parece muy buena idea el abrirlo, pero hay dos cosas. Uno que ha dicho que es hasta julio, sin embargo, el documento que usted firma pone hasta el 19, 20 de marzo, no sé si es un error o no concuerda una cosa o la otra y luego nos parece un poco sorprendente que quieran abrirlo 12 horas diarias por un coste de 2.000 euros durante unas cuantas semanas. No nos cuadra mucho si estos 2.000 euros este va a quitar gente de otro sitio, se va a contratar o cómo se va a hacer. Bien. ¿Alguna intervención más? Pues sí, se lo explico. No va a haber ningún coste que afecte, ningún coste me refiero a un humano que afecte a un traslado de conserjes. No se va a desplazar a nadie. Lo vamos a cubrir con un auxiliar de vigilancia. Un auxiliar que ya lo hemos hablado con la empresa de seguridad. es un auxiliar que sirve de apoyo para el vigilante que hay por la noche. Por eso es solamente sala de estudios. No es biblioteca, sala de estudios. ¿Y por qué 2.000 euros? Pues evidentemente como todo ha sido tan urgente y tan rápido eran los 2.000 euros que teníamos disponibles inmediatamente en una partida. En una partida de bibliotecas. Y por eso hemos utilizado inmediatamente estos 2.000 euros ya está hecho la RCE evidentemente pero vamos a seguir estamos mirando de dónde vamos a sacar lo que falta para cubrir hasta el mes de julio. Por eso viene el informe con esos 2.000 euros que evidentemente que... Entonces esto me crea otra duda mucho mayor. Sí, sí. Si hablamos del 19 de marzo del 19 y 20 de marzo de 10 a 10 ya es julio y dice por un importe máximo de 2.000 euros No, no, no. No, no. Un importe máximo de 2.000 euros con los señores de control eso es lo que pone el informe. Sí, sí, sí. El importe máximo de 2.000 euros no es que de momento son 2.000 y el importe máximo ya veremos. No sé si es que se ha explicado mal el informe no hay por dónde cogerlo. Habla del 19 y 20 de marzo nos dice que es hasta julio cosa que nos parece fenomenal pero dice que un importe máximo de 2.000 el máximo es que como máximo se puede gastar 2.000 me está diciendo que 2.000 euros que ponen ahora que van a buscar partidas para más es que yo creo que está un poco mal expresado no, verá si usted pone no, no, no si está mal expresado si usted quiere si no quiere está muy bien expresado se lo voy a explicar con mucho gusto ¿ha terminado? Sí, sí, sí con mucho gusto mire, verá lo que dice el informe es que desde el fin de semana este pasado hasta el 19 y 20 de marzo solamente se pueden emplear 2.000 euros eso es lo que dice solamente hasta el 19 de marzo solamente 2.000 euros por lo que le he dicho que son los 2.000 euros que teníamos disponible en una partida no teníamos más no teníamos más pero desde el 19 de marzo mejor dicho desde el 21 de marzo hasta el último fin de semana de julio pondremos más dinero de otra partida o de otras que podamos sacar porque lo vamos a cubrir no sé si le ha quedado claro sí, sí, me ha quedado claro perfecto es lo que se suele hacer con los fraccionamientos pero vamos, me ha quedado ahí bien ¿alguna intervención más? pues pasamos al punto sexto moción presentada por el local vecino sobre la reapertura de la piscina Solagua tiene la palabra el señor Muga don Francisco gracias por no quizá por no volver a retomar lo que ya se habló en la anterior junta municipal y como todos tenemos esta la propuesta de moción que tenemos encima de la mesa quizá nuestra me voy a ir a las preguntas a la cuestión primera y segunda y nuestra pregunta que por parte del gobierno municipal que se inicie el desarrollo de la parcela deportiva de Solagua al menos con la construcción de la piscina de verano y con la urbanización que es de querida para su apertura en el verano de 2017 esa es una cuestión que nos parece interesante y la segunda que es cuestión que los presupuestos municipales de este año 2016 contemple la financiación necesaria para la elaboración del proyecto y la licitación de la obra esa era concretamente nuestra propuesta con respecto a esta moción presentada a día de hoy si vamos a tener constancia o se va a constatar que para este 2016 se contempla la financiación necesaria para este proyecto y si para el 2017 tendremos la reapertura de la piscina de Solagua muy bien ¿alguna intervención? ¿alguna intervención más? ¿alguna intervención más? tiene la palabra el señor Bejarano ¿se escucha? ¿sí? no se escucha bueno gracias presidente ya hemos hablado en este pleno sobre este asunto lo de la piscina Solagua en este caso una moción que trae el vocal vecinal el señor Muga solamente decir como portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid también como miembro del ejecutivo local decir que mantenemos la posición de los debates que hemos tenido sobre este asunto tanto en el pleno de San Icasio como en el pleno municipal del Ayuntamiento de Leganés a nosotros nos consta que es un proyecto que muchos vecinos de San Icasio están demandando la reconstrucción de la piscina Solagua y reiterar que no podemos hoy comprometernos como equipo de gobierno a construir este equipamiento durante el ejercicio 2016 hoy hemos hecho una presentación pública a los medios de comunicación del borrador de presupuestos para este año es un borrador que lógicamente damos traslado a todos los grupos municipales vamos a dar traslado durante estos días también por supuesto a los miembros de la Junta a los vocales vecinales de la Junta de Distrito en los próximos días también a las entidades vecinales y ahí van a ver donde en materia de deportes este equipo de gobierno para este ejercicio para este año 2016 tiene claro una propuesta presupuestaria de inversión en materia deportiva que versa fundamentalmente por la remodelación de nuestros equipamientos deportivos que como bien sabéis todos y todas los que estáis aquí presentes tanto concejales y concejalas como público presente en una primera actuación un ejecutivo nosotros creemos que del perfil que sea tiene que empezar por remodelar todas las instalaciones deportivas entendemos que la Solagua es un proyecto de nueva construcción de reconstrucción prácticamente habría que partir de cero para hacer ese proyecto y bueno pues acabar simplemente diciendo que para este 2016 no nos podemos comprometer eso no significa que este equipo de gobierno durante el mandato vea la posibilidad tenga la posibilidad de acometer esa reconstrucción del proyecto que repito nos consta que muchos vecinos y vecinas de San Icasio lo están demandando pero en materia deportiva van a ver en el presupuesto como nosotros creemos que hay que hacer una actuación importante en todas las instalaciones deportivas que actualmente existen Gracias señor Bejarano tiene la palabra el señor De Diego Muchas gracias bueno reiterar un poco lo que ya hemos dicho desde tanto en la Junta de Distrito como en el pleno del ayuntamiento que estamos a favor y creemos que es necesaria la piscina Solagua y bueno hoy nos hemos despertado con un boceto borrador de presupuestos que después de ocho meses o nueve meses en gobierno nos han mandado cuatro páginas muy bonitas a todo color esto es todo lo que vende presupuestos y como se quedó iban a presentar todos los presupuestos a todos los grupos municipales cosa que ha quedado clara que es mentira lo primero que han hecho es presentarlo a la prensa y luego presentar un documento que es propuesta de los grupos municipales PSOE-IQ al grupo municipal Leganemos en el ayuntamiento Leganemos donde le presentan los presupuestos y los quieren consensuar con ellos nosotros estamos a favor de que se haga la piscina Solagua ahora les reto o les invito mejor dicho al grupo Leganemos que dado que la primera opción o la opción principal del equipo de gobierno es negociar los presupuestos con ustedes que modifiquen esto y esos 16 millones de inversiones pongan la piscina Solagua que está en sus manos gracias señor Diego tiene la palabra el señor Delgado si gracias presidente buenas tardes si sobre la piscina Solagua ya hubo reterados debates en esta misma junta de distrito la iniciativa que llevamos Unión por Leganés en el pasado mes de enero y también en el salón de plenos de la casa consistorial también por iniciativa de Unión por Leganés y en el último pleno por por Leganemos y hoy una vez más el gobierno de la ciudad se va a quedar solo en su negativa a poner en marcha la reconstrucción de la piscina Solagua una piscina Solagua que destruyó ese gobierno que se niega a llevarla a cabo fue el partido socialista Izquierda Unida quien en el año 2008 cerró para siempre o por lo menos hasta ahora la piscina Solagua y aunque ahora nos diga el señor Rubén Bejarano que no está en sus planes pero que ya veremos en el futuro ya le digo yo que en el futuro mientras esté el gobierno en sus manos nunca se va a remodelar la piscina Solagua de hecho en esos presupuestos que a día de hoy que lo sepan los vecinos de Leganés solo conoce el gobierno es decir PSOE, Izquierda Unida y el concejal Transfua que les apoya y por esta mañana el grupo Leganemos es decir Unión con Leganés que tiene seis concejales los mismos que tiene el partido socialista o los mismos que tiene Leganemos o los mismos que tiene el partido popular desconocemos absolutamente en qué consisten esos presupuestos es decir fíjense con qué voluntad hay para acordar y negociar cuando oculta información a uno de los principales grupos de la Cámara hoy es una petición del vocal vecino que vuelven otra vez a negar sin dar ni un solo dato sin dar ni un solo argumento es decir no le verán ustedes nunca al gobierno traer ningún informe ningún proyecto ningún papel en el que cuantifiquen o justifiquen por qué no se puede hacer la piscina Solagua y utiliza demagógicamente una contraposición hablando de aperturas de colegios centros de mayores becas ayudas sociales como si hubiera una disyuntiva es decir que si dedicamos a reconstruir la piscina Solagua pues nada que Leganemos poco menos que se convierte en un ideal se cae todo y es imposible seguir adelante con la ciudad cuando un presupuesto de 200 millones de euros la piscina Solagua estamos hablando de presupuesto de en torno a un millón o dos millones tres millones quedando muy por lo alto estaríamos hablando de un 1% un 1,5% de ese presupuesto con lo cual nos parece muy poco serio vuelven otra vez más señor Luis Martín de la Sierra por mucho que les moleste a tomar el pelo a los vecinos con el tema de la piscina Solagua y vuelven otra vez a tomar el pelo ya no a los vecinos sino a los representantes de esta ciudad cuando a día de hoy en las fechas en las que estamos un grupo Comunión con Leganés que representa a los mismos concejales que ustedes desconocen que presupuesto hay por esta ciudad nos parece realmente lamentable el ejercicio que se ha hecho esta mañana en el que se informa a la prensa y en exclusiva a otro de los grupos políticos para hablar de presupuestos y dejando o dando la espalda a otra gran cantidad de representantes públicos que a día de hoy conforman además una mayoría mucho más amplia que las que ustedes conforman incluso con el grupo Leganés 6 del Partido Socialista y 1 de Izquierda Unida suman 7 y 6 de Leganés suman 13 siguen siendo una minoría respecto a lo que hay en esta ciudad es decir ese es el talante de este equipo de gobierno y esta es la demostración una vez más que les interesa muy poquito los intereses de los vecinos de San Micasio en una cuestión que les llena tanto alarma como es la destrucción de parte del Partido Socialista de Izquierda Unida de un emblema de una instalación deportiva señera una instalación pública deportiva recreativa de ocio como era la piscina sur Gracias tiene la palabra el señor el señor Muniz Muchas gracias señor presidente primero creo que corresponde que aclaremos una cosa y es que nosotros esta mañana estábamos convocados a una reunión donde se nos ha hecho entrega del borrador de presupuestos y lo primero que hemos puesto que hemos dicho es que exigíamos que la misma información la tuviéramos a la vez todos los partidos políticos que nos parecía la verdad hay un compromiso o esta mañana se nos ha expresado que no había ningún problema y que se iban a poner a disposición de todos los grupos municipales eso no es cierto es yo no si no si no los han hecho llegar es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno y no sumemos tan rápido que no hemos sumado nada porque estamos acostumbrados estamos acostumbrados por lo menos desde el grupo municipal deleganemos a que se nos venda humo constantemente y detrás del humo no haya nada nosotros tenemos que examinar los presupuestos porque en un día no nos ha dado tiempo a tomar posición lo que sí que podemos decir es una cosa que en nuestro afán porque la información municipal llegue a todos los ciudadanos los presupuestos los podéis ver todos y todas en la página web deleganemos nosotros no tenemos la junta de gobierno hacemos lo que podemos si queremos que la información llegue a todos los sitios si el gobierno nos hace llegar los presupuestos podéis cogerlos de la página web que le daremos sé que no es el procedimiento y yo en vuestro caso pondría el grito en el cielo porque me parece un comportamiento antidemocrático y así se lo hemos hecho saber esta mañana es cierto pero nosotros nos responsabilizamos de nuestras acciones y no de las del gobierno dicho esto nosotros apoyamos y saludamos la iniciativa del señor de Muga del vocal ciudadano vamos a votar a favor y además nos parece que vuelven a incurrir en otro comportamiento también profundamente antidemocrático veréis en el 11 de febrero el día 11 de febrero el pleno municipal ya aprobó que se tenía que reconstruir la piscina Solagua anteriormente lo había hecho en otras ocasiones es decir que la representación política de la mayoría de los ciudadanos quiere que se que se inicie en las obras es sólo en virtud de la ley de grandes ciudades que le otorga todo el poder a la junta de gobierno aunque sea en una amplia minoría si vale la expresión por lo que no se está empezando a reconstruir y además le decíamos podemos hacer un proyecto vinculado al empleo se puede reconstruir comparados en torno a proyectos como escuelas talleres recuperando el espíritu y por otro lado se puede utilizar a muchos trabajadores y trabajadoras de la construcción que se quedaron sin trabajo y que seguramente vivan en nuestra ciudad es decir se pueden hacer muchas cosas se pueden hacer cosas muy baratas simplemente hay que tener la voluntad política que es lo que no tiene este gobierno voluntad política para poner al servicio de la ciudadanía los terrenos que son de todos y de todas porque yo me pregunto qué quieren hacer con los terrenos porque prefieren tener los terrenos como están hasta ahora antes que hacer una instalación que puedan disfrutar el conjunto de la ciudadanía no entendemos y llamamos la atención sobre una cosa tienen ustedes un informe técnico que dicen que vaya en el perímetro y rogamos desde el grupo municipal de Ganemos que vaya en el perímetro que ustedes estaban obsesionados con la seguridad y decidieron taparlo pero sin embargo todavía no han movido una valla para proteger de accidentes a la ciudadanía vamos a votar a favor y como decía al principio agradecemos la iniciativa del vocal vecino muchas gracias gracias señor Muñoz bueno pues intervengo yo por el grupo municipal socialista señor Muga y señores vecinos y vecinas de Ganés una vez más voy a decir lo mismo que hemos dicho desde que surgió esta petición porque esto no es una decisión que hayamos tomado nosotros a la ligera o por presiones de no sé quién o porque pueda estar de moda o se haya ahora mismo se haya caído en la cuenta de la piscina Solagua nosotros señor Muga nunca hemos dicho que no nunca hemos dicho que no a la construcción y no lo vamos a decir no de la misma manera que tampoco decimos que no pues al centro cultural de Valde Pelayos futuro o al centro deportivo de Leganés Norte futuro y la futura construcción deportiva que pueda ser la Solagua o similar en el barrio de San Nicacio nunca hemos dicho que no la cosa es bastante más sencilla simplemente hemos dicho que la prioridad nuestra son la prioridad las prioridades son otras este fin de semana hemos pasado todos un bochorno grande con las goteras de nuestros centros deportivos y creo que es legítimo también que los vecinos de Leganés conozcan nuestras prioridades ¿por qué nuestras prioridades? porque guste o no guste somos el equipo de gobierno y de la misma manera que nos están exigiendo con toda legitimidad cuestiones aquí a las que hay que responder con la misma legitimidad porque somos los responsables tenemos derecho a presentar nuestras prioridades lo que creemos que el pueblo de Leganés necesita y que los vecinos de Leganés en su conjunto necesitan y creemos firmemente en que pues precisamente en la rehabilitación de los colegios llevan como 40 años sin mantenimiento mantenimiento en definitiva los centros deportivos exactamente igual bueno en Europa ya hemos hemos acometido el cadenas el manual cadenas por fin y vamos estamos acometiendo como bien saben ustedes los vestuarios del Carrascal del Polideportivo del Carrascal pero hay que hacer muchos más hay que hacer muchos más en el Europa en el Olimpia en la fortuna porque están fantásticamente mal muy mal dramáticamente mal creemos que ahí hay que invertir para rehabilitar los edificios que tenemos de los colegios decimos lo mismo de los centros culturales exactamente igual pero también de políticas sociales las políticas de becas en su conjunto están pues que os voy a decir se quedaron bastante mal políticas sociales de discapacitados colegios apertura de comedores mayores y queremos este equipo de gobierno va a apostar por esto lo hemos dicho mil veces y lo vamos a seguir haciendo y luego este equipo de gobierno se ha metido tiene la cabezonería de terminar de una vez la biblioteca central y la vamos a hacer igual que queremos hacer la ampliación del Julián Besteiro que si lo conocéis todos ya creo que después de no sé cuántos años pues merece una manita de algo más porque se ha quedado bastante obsoleto son nuestras prioridades quiere decir eso que no queremos que se construyan otras cosas no quiere decir que desde nuestra responsabilidad tenemos que administrar un presupuesto que no son 200 millones ni 300 eso era un programa de televisión los 300 millones son 163 millones y da para lo que da que en este en este año pueda dar o no pueda dar tiempo a hacer algo pues lo veremos lo veremos a lo mejor en el siguiente se verá pero nuestra voluntad política es desde luego atender las demandas de los vecinos de San Nicasio y los vecinos de Valdepelayos y de Leganes Norte claro que sí claro que sí no decimos que no por lo tanto no es una negativa sino lo hemos dicho muchas veces el señor alcalde la señora concejala de deporte yo mismo lo hemos dicho muchas veces ahora el señor Bejarano que no es una negativa son cuestiones de imperativo monetario es que el presupuesto es el que es ya nos gustaría si tenemos problemas para pues eso para poner en marcha las escuelas bueno las escuelas no las salas de estudios y estamos hablando de 2000 euros tenemos que sacar otros 2000 o 3000 de algún sitio más cuanto más separar lo que se tenga que separar bien hablamos del presupuesto vamos a ver nosotros también lo han dicho y lo ha dicho el señor alcalde en rueda de prensa creemos firmemente en cuestiones políticas en ideología política aquí no estamos haciendo un trabajo técnico o profesional como decían algunos aquí estamos hablando y tomando decisiones políticas y para el PSOE una decisión política en primer lugar es hablar con los que creemos que están más próximos a nosotros ideológicamente pero quiere decir eso que no vamos a hablar con los demás evidentemente que no lo haremos lo haremos y el presupuesto lo conocerán todos los grupos absolutamente todos pero bueno que también se nos conceda esa posibilidad porque parece ser que aquí no tenemos ninguna simplemente debemos estar al servicio de y ser secretarios de y no no somos ni al servicio de ni secretarios de nadie simplemente de los vecinos de esos sí que son los que nos tienen al final que evaluar llamar la atención y lo que sea incluso hasta saludarnos si llega el caso por mucho que pueda molestar alguno pero también si nos tiene que llamar la atención y amonestarnos y reclamarnos y criticarnos que lo hagan que es su deber por lo tanto no hay ninguna negativa señor Muga ninguna negativa son imperativos económicos financieros que nos duelen a nosotros más que a ninguno porque en este equipo de gobierno si se da la circunstancia de que todos somos de Leganés y vivimos y sentimos Leganés y lo de conocer o ocultar presupuestos la verdad es que no es el caso como digo el presupuesto a pesar de que ya el señor Muñoz ha dicho que lo tiene colgado en su página nosotros como equipo de gobierno seguiremos los pasos y las pautas todos los grupos municipales los conocerán bien dicho esto ¿alguna intervención más? señor Muga que gracias que quizá no sé yo a lo mejor parto en desventaja de no tener el conocimiento que que realmente tienen los señores concejales al estar metidos al día a día en el en el tema de tema municipal de presupuesto y tal y quizá a lo mejor esto se queda en un gesto de buena voluntad de buenas palabras pero realmente lo que los los vecinos necesitamos y queremos es que haya un pasito más y ese pasito más que se constate o se corrobore en algo en algo claro que veamos que sí que hay iniciativa o que no hay un no rotundo o ese no negativo sino que hay un tipo de iniciativa por parte de este gobierno municipal de tenerlo en cuenta se ha pedido me parece que la última vez que se haga un pequeño proyecto un pequeño presupuesto por donde podría caminar la cifra del gasto total de reconstruir la piscina solagua yo me parece que eso todavía no lo conozco no sabemos qué margen de dinero le contamos para ese cuenta para o se podría contar para esto si es mucho es poco entendemos que la necesidad del municipio son muchas ya no lo he explicado en varias ocasiones y quizá desde la asociación de vecinos como representante seguiremos en nuestra campaña de apoyo a la piscina seguiremos recogiendo firma de los vecinos seguiremos recogiendo opinión de los vecinos y será una iniciativa y una prioridad nuestra de intentar que este gobierno municipal saque o tenga claro si realmente no se va a quedar en un canto de sirenas o en un gesto de buena voluntad pero que realmente no hay voluntad política de hacer esto entonces a mí me gustaría o los vecinos tener eso claro que si realmente es pasario del paso o realmente va a haber un tipo de propuesta a esta iniciativa o se va a quedar como otra cosa más en agua de borrajas ¿alguna intervención más? Si no, vejana, no Otra ronda, entiendo ¿no? Sí, otra ronda Bueno, pues muy breve solamente para matizar algunas cuestiones que se han dicho por parte del resto de portavoces de los distintos grupos en primer lugar voluntad política total de acordar una propuesta presupuestaria repito lo que he dicho al principio hoy lo que hemos hecho es presentar un borrador de presupuestos esto significa que está sujeto a negociación en la búsqueda del acuerdo del ejecutivo local que va a realizar con cada uno de los grupos municipales con todos con todos los grupos municipales es verdad lo que ha dicho el señor Muñoz Leganemos ha dicho que como no puede ser de otra forma además se tiene que enviar a todos los grupos si no ha llegado hoy pues seguramente que mañana mismo llegará al resto de grupos decir señor Delgado que lo que hemos hecho hoy es presentarlo públicamente el primer borrador como hacen creo que la mayoría de ejecutivos presentarlo en los medios de comunicación con un objetivo claro que es que todos los vecinos y vecinos del GANES sepan que ya existe un borrador de presupuestos y que lo que vamos a hacer antes de iniciar el trámite presupuestario para abordarlo en el pleno en el pleno municipal para discutirlo en el pleno para discutir las enmiendas etcétera todo lo que trae el trámite presupuestario lo que queremos es debatirlo en profundidad con cada uno de los grupos municipales con cada uno de los grupos municipales es lo que va a hacer este ejecutivo hemos empezado por el grupo municipal de Leganemos porque nosotros entendemos que es el principal grupo municipal de la oposición es el grupo que más votos consiguió después del partido socialista y por algún grupo tenemos que empezar de mayor a menor es la hoja de ruta que hemos trazado desde el ejecutivo por supuesto que somos conscientes de que el grupo que usted dirige del que es portavoz es un grupo también numérico importante y tiene muchísimas responsabilidades en la ciudad muchísima responsabilidad en las decisiones que se toman en los órganos de gobierno del ayuntamiento y así bueno pues en ese sentido vamos a trabajar también con la importancia que tiene solamente recordar que no vendemos humo en la propuesta presupuestaria van a ver que no hay humo hay propuestas concretas propuestas para mejorar los programas sociales de la ciudad para mejorar las políticas sociales respecto al anterior ejecutivo y evidentemente yo no lo catalogaría como vender humo hay propuestas reales y propuestas concretas nosotros si ya acabo con esta intervención repito y lo vamos a seguir repitiendo una vez más para el año 2016 si el ejecutivo local tiene que actuar en materia de equipamientos deportivos nosotros creemos que es una obligación y ha hecho alusión a ello el señor Martín de la Sierra porque además es una autocrítica que hacemos y lo reconocemos ahora mismo las instalaciones deportivas no están al nivel de lo que fue las instalaciones deportivas que tuvo Leganés hace años y nosotros queremos mejorar las instalaciones deportivas punto es lo que van a ver reflejados en el presupuesto en materia de inversión deportiva y es simplemente bueno pues la negativa la justificación lo podrán calificar como quieran pero es la calificación que hacemos o la argumentación mejor dicho que hacemos desde el ejecutivo local para 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 negar esa propuesta vecinal de la piscina Solagua solamente terminar y repetir que evidentemente el grupo municipal de Leganemos es muy libre de colgar en su página corporativa cualquier documento que considere el presupuesto cualquier cuestión pero en todo caso decir y garantizar que todos los grupos municipales tendrán tendrán el mismo documento para debatir los presupuestos gracias señor Bejarano señor Diego muchas gracias la verdad es que el señor Bejarano es un papelón el suyo es un papelón defender estos presupuestos que lo vamos a tener obviamente es que es obligatorio por ley que nos presente los presupuestos que van a llegar a pleno faltaría más que encima no los presente quiero dar las gracias al grupo Leganemos que nos acaba de decir donde podemos encontrarlo en su página web y gracias a ellos vamos a ver esos presupuestos es curioso que diga que van a debatir con todos los grupos municipales su presupuesto quiere decir que nos van a dar hojas como estas a todos cada uno ofreciendo una cosa eso no es un presupuesto no, esto es el proyecto y lo que quieren negociar que no, que no que no, que no que no mienta bueno, por lo menos no diga no mienta eso no es el presupuesto en este documento que hablan hablan de un plan de vivienda de hacer un centro de salud en Arroyo Culebro les suena eso viene en los presupuestos si, es un resumen de presupuesto pero claro me deja terminar yo sé que es un papelón el suyo pero hay veces que le toca contar como nos toca contar déjeme terminar habla de punto por punto lo que quiere hacer en el presupuesto la comisión de exahucio vivienda alquiler voy a ir a los centros mayores subvenciones en podología todo esto que se supone que va a venir reflejado papelón el suyo yo digo porque hablan nombramiento de un gerente en la empresa municipal gestión de medios propuesto por Leganemos o nos van a dar esta misma hoja también a lo del Partido Popular que nosotros propongamos al gerente de la empresa municipal de medios y hacer lo mismo el nombramiento de un gerente propuesto por el grupo municipal Leganemos para la empresa municipal del suelo de ganes señor Diego permítame le recuerdo que estamos tratando la moción presentada por el vocal vecino sobre la reapertura de la piscina Solagua señor presidente tendremos que cuando usted habla nunca concreta nada y divaga durante hora y media déjenme a mí divagar durante cinco minutos que me corresponde señor Diego céntrese por favor en la materia que estamos tratando gracias entonces dicho lo cual no quieren negociar con nosotros y queda bastante claro pero es que además en esos presupuestos que acabamos de ver por encima hay un plan cuatrienal de inversiones donde no aparece la Solagua que nos están contando que no es prioritaria ahora pero será futuro o sea futuro el próximo gobierno que no va a ser el suyo porque si en el plan cuatrienal no aparece Solagua muy difícil lo pueden hacer en estos próximos cuatro años muchas gracias gracias señor Diego señor Delgado gracias presidente cuando le he oído a usted señor Luis Martín de la Sierra me ha recordado al señor Rodríguez Zapatero cuando negaba que España estaba en crisis y daba vueltas y vueltas para no decir que ahí estábamos en crisis pues usted da vueltas y vueltas para decir que no dice que no a la piscina Solagua pero bueno es un no de lo más claro no lo presupuesta no hace caso a las mociones del pleno ni de la junta ni del pleno general no hace caso a las mociones de los vocales vecinos en la representación de la junta de distrito ustedes la destruyeron y ustedes no tienen ningún interés de incluirlo porque encima en el plan cuatrienal como ha dicho el señor Diego tampoco está la piscina Solagua ni siquiera han guardado las formas de decir bueno la incluimos en un plan cuatrienal decimos que a lo largo de estos cuatro años ya veremos y por lo menos lo pintamos es que ni siquiera lo han pintado los presupuestos que ya parten y no es un reproche a leganemos todo lo contrario es un reproche es a ustedes al gobierno de la ciudad es decir leganemos a ustedes le llaman acuden le entregan un documento y lo que han hecho es colgarlo en la red muy bien fabuloso eso lo tienen que haber hecho ustedes ¿qué negociación es esa? es una negociación excluyente porque salvo que ustedes quieran tener cuatro gerentes en el legane gestión de medios o cuatro gerentes en el sule ya me dirán ustedes que si le ganemos es el que propone al gerente de el sule ¿qué gerente propone el del PP? o es que hay temas que ya no pueden tratar otros partidos con lo cual no estamos haciendo una negociación podemos decir a pecho descubierto leal en la que todo el mundo puede participar no, no ustedes ya están actuando de manera aceptable ustedes no dan más grupos y mucho menos le ganemos hablan ustedes de prioridades perdón como si fueran excluyentes entre sí pero ¿dónde está eso escrito? ¿qué regla matemática hay de que no se puede hacer la piscina y no se puedan arreglar las goteras de las instalaciones deportivas? me lo pueden explicar ustedes porque yo no solo lo voy a entender no se puede desayunar y atarse los cordones uno es decir no se pueden hacer dos cosas tres, diecisiete cosas a la vez con un presupuesto cercano a los doscientos millones de euros dicen ustedes del dinero que es que las cosas dan para lo que dan y no se puede hacer todo bien señores que sepan ustedes que este sábado se comunicó una sentencia que declara ilegal el nombramiento de los directores generales en la actualidad el Ayuntamiento Leganés tiene doce directores generales que son doce enchufados generales porque son doce personas cuyo único mérito es tener el carnet del PSOE o de Iqueda Unida no tiene ningún otro mérito y que suponen todos los años en sueldos y en seguridad social cerca de un millón de euros con lo cual estamos hablando que doce personas enchufadas que no aportan nada a la ciudad suponen una legislatura cuatro millones de euros hace diez años en Leganés había una piscina y no había ni un director general ahora tenemos doce directores generales y no tenemos piscina ¿me va usted a hablar de prioridades? ¿me quiere usted hablar de dinero? es decir usted ha estado por tercera vez en este salón de pleno y afortunadamente y tristemente para usted grabándolo tomando el pelo a los vecinos ¿cómo puede usted hablar de que no hay dinero cuando no hay ningún problema en que haya doce directores generales que nos cuestan a los vecinos un millón de euros al año más no hablar de toda la ralea de cargos de confianza ¿se permite usted encima la broma de hablar como necesidad vecinal la ampliación del Julián Besteiro? pero ¿qué vecino? ¿qué ciudadano? ni siquiera yo creo que el que esté al lado del Julián Besteiro ha pedido eso pero no creo que eso sí que es una prioridad eso sí que es importante y en cambio resulta que 18 concejales de 27 18 concejales de 27 que se dice pronto más el vocal vecino más toda la federación de la asociación del vecino y por supuesto la asociación del vecino de San Nicasio le está reclamando ya para ahora la construcción de la piscina a su lado ¿y ustedes son los que hablan a los vecinos? ¿ustedes son los que lo escuchan? yo creo que ustedes no están escuchando a nadie nada más que a sí mismo nada más que a su ombligo es un ombligo en el que no hacen más que decir que ustedes son el gobierno y ustedes son los que tienen que tomar decisiones miren señores ustedes serán gobierno porque lo dice la ley pero la legitimidad democrática que ustedes tienen son las de 6 concejales los mismos 6 concejales que tiene el partido que yo represento Unión con Leganés los mismos 6 concejales que tiene Leganemos y los mismos 6 concejales que tiene el Partido Popular con lo cual no estén todo el día hablando de gobierno como si aquí tuvieran ustedes 27 concejales de 27 es decir apéense de esa soberbia el habitual del Partido Socialista en esta ciudad cuando tenía 20 concejales de 27 esos tiempos felizmente ya ha acabado ustedes tienen que ya bajarse del burro y darse cuenta de que no pueden gobernar a golpe de decreto y conjunta de gobierno se están quedando solos ya no tienen ni siquiera las entidades ni las relaciones de su lado y siguen sordos y siguen ciegos y sobre todo siguen mudos porque no son capaces de explicar por qué en un presupuesto no quieren incluir la piscina a su agua pero en cambio si van a incluir un millón de euros anuales para pagar a 12 directores generales que son todos exediles exdiputados y excargo de confianza de ustedes si eso no es tomar el pelo señor Luis Martín de la Sierra que venga Dios y lo vea señor Muñoz bueno pues yo creo que se llama costo de oportunidad cualquier elección implica una renuncia y ustedes han decidido gastarse el dinero en cargos de confianza como decía Carlos Delgado y en directores generales ya les presentamos una propuesta para reducir en un millón de euros los costes salariales de los grupos municipales al principio de la legislatura ya le dijimos que no tenía ningún sentido que el alcalde Leganés gane más que la alcaldesa de Madrid o que la alcaldesa de Barcelona no tiene ningún sentido y que deberían debería imponerse la racionalidad en el gasto no tiene ningún sentido que por un sistema de recaudación ejecutiva en Leganés hay impuestos que no se recaudan y que por lo tanto es dinero que se pierde y que no se puede invertir entonces ustedes han decidido este tipo de políticas y este tipo de políticas conducen a una escasez de dinero para invertir y conducen a que la piscina Solagua no la podamos disfrutar los vecinos y las vecinas de Leganés nosotros invitamos y vamos a seguir invitando al gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida a que reflexionen sobre esto aunque dejen de tener sus privilegios y a que ese dinero se invierta en proyectos como el de la Solagua no es muy difícil no es muy difícil es una cuestión de voluntad política además nos gustaría saber por qué aquí no hay subvenciones no se han pedido subvenciones en los últimos tiempos para proyectos de este tipo no se han pedido subvenciones en torno al empleo para poder rehabilitar para poder hacer obras de interés general como por ejemplo la Solagua entonces le digo lo que le decimos en muchos plenos céntrense y dedíquense a mejorar la vida de la gente y no a imponer con su soberbia decisiones que son muy cuestionables desde el punto de vista de la eficacia y sobre todo desde el punto de vista de mejora de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas que es a lo que venimos todos y todas nosotros aquí estamos gracias señor Muñoz bueno pues brevemente para cerrar este segundo turno señor Muga no es un no rotundo es un problema yo creo que lo entiende todo el mundo es un problema de presupuestos todos sabemos lo que ocurre en cada casa cómo funcionan las economías domésticas pues esto es una cosa parecida se llega hasta donde se llega no hasta donde se quiere ya nos gustaría ya nos gustaría a todos nosotros creo que hemos dado muestras de ello sobradamente el equipo de gobierno pero llegamos hasta donde llegamos pues seguramente yo confío en que antes de que acabe la legislatura pues podamos tomar alguna pues alguna determinación si no es rehabilitar la solagua pues como ha dicho el señor Bejarano hacer algún tipo de actuación referente a instalaciones deportivas en el barrio porque se necesita claro que sí pero no le podemos decir nada más en este momento porque todavía todavía el presupuesto no está cerrado es un borrador ya veremos cómo queda es un borrador y y y bueno es que no nos podemos comprometer evidentemente porque está todo sujeto pues a negociaciones a posibles cambios a favor en contra de otras cosas ya veremos pero no nos podemos comprometer en este momento pero que sí que lo tenemos en cuenta sobre todo sobre todo porque viene de una demanda vecinal claro que sí claro que sí esto me parece que el señor de Diego también lo ha entendido a pesar de que dice que yo divago lo ha entendido estamos con nuestros vecinos siempre hemos estado siempre hemos estado y bueno ya para terminar que sepan también los vecinos de Leganés que los los cargos de confianza y los directores generales están nombrados con el apoyo y el asesoramiento de los profesionales del ayuntamiento de Leganés están nombrados no ha sido un capricho nuestro de la misma manera que están están nombrados los cargos los asesores de los miembros de los partidos de la oposición exactamente igual exactamente igual únicamente que los que están en la parte de la responsabilidad y del gobierno trabajan y mucho y mucho con bastantes responsabilidades y bueno pues los otros están en la oposición y el trabajo evidentemente es totalmente diferente totalmente diferente pero en definitiva tanto en número como en otro estamos a la par liberados en el gobierno y liberados en la oposición a la par a la par cuando aquí se dice y en otros lugares se dice que el alcalde de Leganés cobra lo mismo que la alcaldesa las alcaldesas de Madrid y Barcelona pues también es una broma también es una broma yo en fin yo creo que todos sabemos aquí lo que cobra la alcaldesa de Madrid y lo que cobra la alcaldesa de Barcelona son como unos 30.000 euros más 30.000 euros más ahora bien otra cosa es que con su dinero hagan lo que consideren pero que al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Barcelona les cuestan esos cargos más de 100.000 euros y nada más para cerrar el debate el señor Buga tiene la palabra yo para terminar sí que me gustaría que se votase sí, sí, se va a votar se va a votar se va a votar bien, se va a votar se va a votar nada más bueno pues entonces procedemos a la votación votos a favor de la moción votos en contra se aprueba se aprueba por mayoría bueno pasamos ahora al punto séptimo dar cuenta por el vocal vecino de la petición de una vecina del barrio sobre las bajas de profesores que no están cubiertas en las escuelas es muy sencillo yo creo que tiene la palabra el señor Buga gracias que es bastante sencillo yo creo que lo recojo un poco la carta que todos ustedes tienen ahí encima de la mesa a nosotros también los vecinos y las vecinas del barrio nos cuentan un poco las dificultades que viven que viven los subsejos en algunas cuestiones como por ejemplo esta el tema de las escuelas infantiles también se nos cae el alma en los pies cuando nos vienen con estas cosas y también nuestra pregunta al señor presidente que si se van a cubrir las plazas de las escuelas infantiles como preguntaba esta vecina de San Dicasio de Legales pues mire usted señor Buga lo que le puedo decir hemos estado en contacto evidentemente con la concejalía de educación y lo que nos dicen es que están trabajando para solucionar este problema no le puedo decir más están trabajando saben son muy conscientes de esta necesidad pero no solamente por estas bajas sino de otras también que se dan y que desgraciadamente pues es que no llegamos no llegamos sé que están trabajando y algunas se han cubierto pero no estas le puedo decir que tomamos nota y ya se lo hemos trasladado a los responsables de la concejalía de educación nada más le puedo decir no es moción no es moción no es moción no es moción no vas a abrir tu una palabra señor presidente si es verdad si quiere es oportuno si pero es dar cuenta es dar cuenta pero vamos si si es dar cuenta no se abre debate pero se da abrimos el turno de intervenciones no perdón si como pone moción al pleno de la junta distrito no 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 es esa 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 es el punto séptimo dar cuenta pues yo si me dejo si queréis sí 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 a ver intervenciones 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 yo tengo un chico señor de lado yo creo que que Javier y yo vamos a hablar de lo mismo porque aparte como vecinos como padres que tenemos a los niños en la escuela infantil Jeromín nos parece absolutamente irresponsable la labor que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad que nos está dejando en primer momento hubo más de un mes sin tener a profesora de inglés tenemos una directora en el centro con carácter interino en el que no sabemos muy bien cuál es la responsabilidad que ahí está adoptando el gobierno de la ciudad para tener sin verdadera dirección a esa escuela infantil el estado de la instalación es realmente lamentable y bueno cuando hablamos de prioridades que ustedes todos lo reprochan como si la piscina Solagua se llevara el 100% del presupuesto en la ciudad nos han gastado ni un solo céntimo en esa piscina no sé qué excusa tienen para dejar abandonada la escuela infantil como es ahora mismo la situación llevan ustedes ya ocho meses en el gobierno no llevan ocho días ni ocho semanas ocho meses y la respuesta que usted nos da hoy aquí ante la pregunta del vocal vecino es que ya consultará o preguntará al gobierno yo creo que aquí se viene ya con los deberes hechos y usted ya tiene que haberlo hecho la pregunta y usted ya tiene que venir aquí con respuestas no con preguntas aquí venimos a que usted nos ofrezca respuestas no preguntas y ya no como concejal ya no como vocal de la Junta de Distrito sino como padre se sentó profundamente indignado con un proyecto educativo que había sido y ha sido siempre señero como es el de la escuela infantil Jeromín con los magníficos profesionales que hay ahí en ese centro que no haya un proyecto educativo no por culpa de ellos sino porque no hay una verdadera voluntad política para poner a esa escuela como siempre ha sido es decir un referente y un ejemplo de la educación pública de calidad en la que ustedes hablan mucho de ella pero ejercen y practican y invierten muy poco en ella señor Blanco con mucha brevedad solo poner sobre la mesa que aquí estamos hablando de lo que ha apostado se supone siempre el PSOE que es apostar por el modelo 06 el cual le ganemos es un firme defensor y que el modelo 06 aquí en el municipio y en las escuelas infantiles municipales se está tambaleando debido a estas situaciones que están denunciando tanto las madres y las madres esta vecina y todas las ampas se está jugando con la situación de niños y niñas que no están atendidas de la manera que tendrían que estar atendidos estamos jugando con que se cubren que cambian de maestra o de adulto de referencia a mitad de curso con las repercusiones que tiene eso para la formación y el desarrollo de los niños de esas edades estamos hablando de que no se cubren las bajas estamos diciendo que cambian de adulto de referencia cuando se cubren las bajas son cosas muy serias son cosas muy serias y estamos hablando de algo que apuesta se supone el PSOE que es el modelo 06 del cual insisto le ganemos somos un claro defensor les anunciamos que vamos a llevar una iniciativa al pleno sobre funcionamiento de escuelas infantiles en marzo para que se usane esto porque lo consideramos sangrante y muy grave lo que está ocurriendo y bueno esta tarde ha habido una reunión parece ser del alcalde con familias de varias escuelas infantiles municipales y casas de niños que quieren defender ese modelo 06 y que estén sus niños atendidos y en defensa de los proyectos pedagógicos y educativos de esas escuelas que se están tambaleando y esperemos que no sean las mismas palabras que nos dice la concejal de educación otros técnicos de la delegación o usted mismo estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello porque así lleva y desde septiembre estamos en febrero y si esas mismas palabras reciben hoy en la reunión pues seguramente que salgan movilizaciones de ahí y le ganemos estaremos apoyando esas movilizaciones como hemos hecho siempre nada más gracias señor Blanco bien pues después de dar cuenta del punto séptimo pasamos al punto octavo petición por el vocal vecino sobre la necesidad de conocer con antelación la propuesta del presupuesto municipal para el distrito en 2016 tiene la palabra el señor Muga sí que gracias que conocer si es posible intentar por lo menos así podemos intentar debatir alguna cosa concreta aquí con el tema de las inversiones para este para este ejercicio de 2016 como ya comentamos también en la última junta municipal había una serie de que nos gustaría conocer los proyectos que hay destinados al bar de San Nicasio y conocer cuáles van a ser las inversiones dedicadas a esos proyectos si los va a haber como por ejemplo el soterramiento de los de los contenedores de basura o bueno o los que haya por ahí previsto que nos gustaría conocerlos y poderlo discutir cuál va a ser la inversión esa era mi propuesta bueno pues mi respuesta señor Muga es la que también dije en el último pleno de la junta en cuanto que tengamos el proyecto de presupuesto más o menos definido lo vamos a traer aquí para debatir en lo que nos afecte claro que sí claro que sí ahora en este momento no podemos traerlo porque es meramente un borrador que está en fin ha salido del horno prácticamente esta mañana pero creemos creemos que vamos en cuanto que dispongamos y yo creo que para la siguiente la siguiente reunión puede ser el momento oportuno de que debatamos aquí los presupuestos si puede ser antes mejor y si no como muy tarde para la próxima reunión bien pasamos al punto noveno urgencias podemos hablar de este tema no me dice no tiene por qué es una petición de votar pregunto que si podemos hablar no 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 ya 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 le he preguntado yo también no parece ser que no me dice la secretaria no me pasa a mí cuando quiero hablar no no esto son las leyes bien no 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 es su competencia si usted decide que no es la ley no si usted quiere dar un turno de voto obligatorio bien pasamos al punto noveno de urgencias bueno no ha llegado ninguna urgencia y pasamos al punto a la parte de control punto décimo ruegos y un décimo preguntas no ha llegado no ha llegado ningún ruego y ninguna pregunta por escrito ¿puedo hacer una pregunta ahora? si por supuesto no 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 pregunte pregunte no le de miedo hombre es muy aficionado a eso si cada vez que hablo me va a cortar es muy aficionado a eso a hacer preguntas en imboche le cuesta mucho escribir no no a usted lo que le cuesta contestar sobre todo contestar la pregunta concreta eso es lo que le cuesta o no lo hace nunca esto es una cosa a poco al vecino no se preocupe porque nosotros gracias a le ganemos tenemos los presupuestos se lo mandaremos lo que no quiere hacer el presidente de la junta mandarle los presupuestos la pregunta es ¿en esos presupuestos que ha mandado el borrador están los 100.000 euros para asuntos taurinos? hay que contestar si o no no digo tampoco es un efecto pues en este momento no están no están no están ¿alguna pregunta más? sí es que por favor que se acondicione lo que es el paseo de Paquita Gallego porque lo estamos viendo muy deteriorado sucio y mal acondicionado por lo tanto sobre todo relacionado con el paseo de Paquita Gallego son reiteradas las quejas casi todos los plenos lo decimos de la limpieza del barrio y la existencia de ratas no se está llevando a cabo las labores correspondientes para exterminar a esos roedores y por último ya que ha dicho usted que está borrador en el horno aunque yo creo que precisamente por eso porque parece un bizcocho más que otra cosa más que un borrador que nos diga de palabra al menos que contiene que contiene ese borrador para la junta de distrito de Sanicasio quiero decir que lo sabe usted lo saben los señores de Leganemos no por su culpa sino por la suya y estamos en una junta de distrito en la que yo creo que los vecinos y los que nos estén viendo o no puedan ver por internet o por televisión le gustaría huir de la boca de su presidente cuáles van a ser las líneas maestras del borrador al menos del borrador del presupuesto para la junta de distrito de Sanicasio para que la gente no se vaya de vacío en este sentido ¿Alguna pregunta más? Sí Sí, pues preguntábamos nosotros que para cuándo se van a conocer las subvenciones para el 2016 ¿Cuándo se va a abrir el plazo de la apertura y cuándo se van a tener en consideración? Doña Mercedes Pues visto lo visto hoy en esta junta de distrito yo voy a rogar que haya más transparencia sobre todo y participación y la participación queremos que esos presupuestos se gesten se gestionen y se controlen por parte de la junta de distrito y con la participación de los vecinos y de las vecinas de Sanicasio que yo creo que el tema participación y transparencia lo llevan todos los partidos políticos en su en su programa electoral pero es una de las cosas que es más fácil cumplir con voluntad política y es una de las que menos se cumple esto no es una cuestión de dinero sino que es una cuestión de voluntad política es una de las más fácil de cumplir pero sí que es una de las que más se incumple y yo creo que la junta de distritos y los vecinos y vecinas tienen que estar en la gestación del presupuesto en la gestión y en el control de ese presupuesto que al final es con el dinero de todas y todos gracias señor Aldón bien ¿alguna pregunta más? ¿algún robo más? bien como son preguntas sin boche se pueden contestar como bien saben ustedes o no contestar me hacen una pregunta sobre los presupuestos la verdad es que ahora mismo no tengo en la cabeza todos los datos sí les puedo decir que como es borrador es un borrador se puede modificar sí sé y por eso he contestado rápido que no aparece la partida destinada a toros que no era para asuntos taurinos era para muchísimas cosas más pero bueno se puso así para identificarlo esa partida no está del resto ahora mismo no puedo decir nada más porque pueden ser que sigan cayéndose partidas y que algunas la verdad es que no las recuerdo por lo tanto esa pregunta que me han hecho la respuesta la vamos a dejar para cuando debatamos los presupuestos aquí respecto de las subvenciones me parece que la cosa está también muy próxima puede ser dentro de dos semanas tenemos el jueves una reunión para definir las bases las bases generales y claro a continuación irán las específicas que me parece que también van a ir en el mismo día o sea que puede ser dentro de como máximo dos semanas pues bien si no hay ninguna ah sí perdón una consulta que me que me acabe de surgir la duda perdón señor Illarragui si la propuesta de presupuestos los presupuestos se van muy rápido no se aprueban antes de mes y medio ¿cómo se va a aprobar ya el plan de subvenciones? no puede ser con el presupuesto se va a poner el presupuesto ante ellos entonces todo lo que hablemos de la partida del capítulo 4 de subvenciones no va a tener ningún sentido en los presupuestos municipales bueno confía usted también en los técnicos y dele tiempo al tiempo igual se aprueban antes le veo muy pesimista que quiere que continúe no le puedo decir es que no no sé el ritmo que pueda llevar no le puedo decir más estamos trabajando en ello efectivamente efectivamente alguien tiene que hacerlo bien pues si no hay ninguna otra cuestión se levanta la sesión y buenas tardes y muchas gracias 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 gracias